Bienvenido una vez más a mi canal DJ Varela Oficial hoy le traemos otro videito que me pidieron para los DJ principiantes el vídeo que le traemos hoy es cómo mezclar diferentes géneros simple el vídeo de hoy se trata de esto algo bien simple algo bien sencillo mucho mucho nuevo talento cree que mezcla dembow mezcla techno house merengue es distinto pero es todo lo mismo no es nada diferente no es nada fuera de otro mundo solo sabe agarrar el tiempo marcar bien los cues donde van y así seguir esa secuencia seleccionar la música correcta para que tu mezcla queden bien limpia quede bien bonita entonces vamos lo primero que le voy a decir no no le voy a dejar mucho tiempo con la música voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible por el motivo la cual es que no quiero que me hagan copyright en el vídeo pero vamos a empezar vamos a empezar algo algo diferente vamos a empezar con con house vamos a empezar entonces algo diferente vamos a ver vamos a ver estamos aquí aquí no hay no hay que uno y nada marcado nada nada entonces lo primero es que hay que hacer cuando no tenemos nada marcada para marcar bien los cues lo primero es que debemos hacer buscar bien el boom es el primer golpe entonces vamos aquí vamos aquí donde donde va a comenzar y a donde viene comenzando a mí siempre me gusta ponerlo como por aquí siempre cuando lo vaya subiendo vaya entrando despacito y para que lo haga boom rompe entonces ahí está el que hubo a ver cómo suena no me gusta cómo suena a ver a ver a buscar el golpe el golpe tiene que estar por aquí por aquí me lo quito ahí me gusta ahí me gusta ok le agarramos le agarramos los cues que es bien importante eso así ya tú sabes el tiempo donde después puede puede despegar la música donde se va a desplazar y todo y donde tú vas el corte que es bien importante por eso son los cues entonces empezamos ahí vamos a pasar a esta canción para el otro para otro lado la ponemos ahí ve como suena entonces ok vamos a agarrar vamos a buscar la otra como le estuve diciendo en el vídeo anterior si no lo han visto lo invito a que lo vean para así sepan y aprendan de lo que se estuvo hablando en el vídeo anterior para tu mezclar para tu mezclar para mezclar cualquier tipo de género lo máximo lo máximo 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 son cinco me puedes subir cinco y cinco aquí tú le puedes subir cinco a mí siempre me gusta usarlo como lo dije también en el vídeo anterior más 50 porque en el tiempo yo para cambiar mi piel lo puedo cambiar rápido o sea lo puedo controlar rápido yo tengo el control en más 50 pero tú lo puedes subir si es de 130 130 ese bien de 130 entonces es la canción yo puedo subir 135 no pasarte ni ahí o bajarle 125 y si tuve que la música entró cuando la mezcla tiene suena un poquito lento tú tienes que tratar de subirle poquito a poquito no le suba rápido poquito a poquito poquito a poquito a poquito hasta que encuentre su bien original o un poquito más entonces esa es la hora de tu estás mezclando no verdad entonces estamos aquí en 130 130 130 ok vamos cada una para mezclar vamos con esta este es de 128 entiendes entonces tu la puedes subir 130 no se va a notar nada 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 se va a notar nada nada entonces el golpe de ese está aquí eh entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa aquí hay algo que la música donde yo tengo ese cue no empieza ahí la música viene empezando como por aquí el de pegue a ver el de pegue viene empezando ahí ok si entonces no importa el color por favor en que tú sepa en que tú sepa en que tú sepa en que tú sepa donde va a ser el de pegue y donde va a entrar la música con eso no hay problema entonces ok lo voy a comenzar a sonar desde aquí esta música desde aquí para mezclarlo lo más rápido posible porque no quiero que me metan en copyright ahí estamos en house ahí está sonando y agarramos el tiempo ahí es el tiempo aquí el tiempo aquí vamos a mezclar vamos a subir nuestro volumen le quitamos un poco de bajo un poquito de bajo vamos bajando un poquito el volumen está formando entre ahí mira y así es fácil es fácil lo mismo con el limbo lo mismo con la salsa lo mismo que el merengue lo mismo igual que el hip hop todo lo mismo ok así entendieron esta rayita aquí esta rayita aquí esta rayita que ustedes ven aquí es el tiempo esas rayitas tienen que estar así iguales a la de arriba una con otra así pegada para que la secuencia de la música y la mezcla suene limpia no suene fuera de tiempo que te he trazado etc entonces eso con house igual con el dembo vamos a poner un dembo vamos a ir un dembo de esos de los a ver ah ah vamos con original vamos a ver ok para comenzar con uno de esos y a ver ok ok vamos a buscar uno que te de liga ok vamos aquí mira es un dembo tenemos 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 el dembo bend de dirosha de 128 yo le voy a subir un poquito voy a poner a 30 ahí si esto lo voy a bajar a 30 también le estoy enseñando el mezcla porque a la hora de tu sumis o cualquier cosa ya tienen que buscar la música correcta tienen que buscar eso es para práctica porque ustedes sepan encontrar el tiempo y les salga bien la mezcla ok esto es una música original y esto es una música editada con esto entonces es lo mismo bueno ahí producimos nuestra canción siempre como también le dije en el video anterior a mí siempre me gusta este volumen tiene un poquito más que este un poquito más un poquito más no 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 tanto pero un poquito más para que mi mezcla no se no baje que siga la misma secuencia que siga con el boom 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 más alto que eso es importante a veces tú tienes este volumen está sonando esta canción en ese volumen y a veces tú quieres mezclar esta canción y el volumen de esta canción está aquí entonces si tú la mezcla de si tú la mezcla con este volumen tan alto ahí que está en el medio un poquito más y aquí la próxima canción está aquí mucho más abajo que el medio entonces qué quiere decir que cuando tú mezclas esta canción la canción se escucha más bajita entonces es mejor que tenga un poquito más para que no caiga la la tu mezcla no caiga entonces estamos aquí mezclamos lo mismo el mismo procedimiento suena tu canción busca tu tiempo si y que ahí va subiendo ahí bajo sencillo sencillo lo mismo es que no es nada diferente es lo mismo lo mismo lo mismo quizás se están preguntando por esto este es loop yo a lo personal a mi gusto me gusta el loop porque a veces cuando estoy buscando el tiempo a veces no agarro el tiempo donde va entonces con el loop agarro y busco mi tiempo luego pongo cuatro tiempos y luego voy buscando mi tiempo de esta manera entiende entonces ese es mi gusto personal ya mientras ustedes se vayan desarrollando mientras se vayan desarrollando cada quien va a agarrar su maña no tienen que ser igual que yo cada quien tiene su manera entonces así así está la cosa entonces ya le dimos con una demo no vamos a hacerla con una ah de salsa vamos con una salsa una salsa una salsa a ver aquí mira esta es una salsa a mi a lo personal no me gusta mucho usar subirle el vpn o bajarle a la salsa mucho a mi no me gusta usarlo mucho yo siempre a veces la mayoría de veces yo la dejo con el vpn original le subo dos tres depende entiende depende entonces yo con eso yo a la salsa la respeto mucho en esa ecuación en el sentido no 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 utilizo mucho esa cambiadera de vpn con la salsa ni con la bachata tampoco tanto pero respeto mucho la 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 salsa en cuestión de eso ok aquí tenemos una salsa de ochenta ochenta y seis y aquí tenemos la siguiente que vamos a mezclar tu amigo tu amante que tiene ochenta y seis de vpn también que hacemos lo mismo no hay no hay que hacer nada diferente lo mismo yo lo mismo agarro mi loop a mi gusto no no es que tienen que hacerlo como yo ese es mi gusto de mi manera ya esa maña nadie me la quita pero no no está mal no está mal no está mal eso otra cosa que se me lo olvido decir en el video anterior hubo un pequeño error que había dicho media y no es media es el bajo bajar el bajo el loop ahí lo puse ya ustedes vieron quizás los que vieron el video ya saben porque yo le puse le puse la letra ahí en la pantalla y le puse un senido de efecto para que vean que hubo un error y usted se capte eso otra cosa ya se me olvidó ok también vamos 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 ok soltamos si soltamos buscamos nuestro tiempo ahí estamos buscando tiempo si si vamos subiendo un poquito ahí bajamos abajo bajamos un poquito el volumen y así de simple ven que se ha hecho diferente hemos mezclado how hemos mezclado dembow y hemos mezclado salsa que se ha visto diferente nada lo mismo lo mismo siempre lo importante de esto es el tiempo sabe más que hay bien los cues y todo eso eso es bien importante bien importante a la hora de mezclar los diferentes géneros que te podemos mezclar una bachata una bachata vamos a ver una bachata una bachata una bachata ok eso eso siempre será lo mismo no se preocupen porque oh como voy a mezclar la bachata como voy a mezclar voy a mezclar voy a mezclar como voy a mezclar como voy a mezclar el dembow etc siempre va a ser lo mismo siempre 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 todo el tiempo va a ser lo mismo no se se juzguen por eso solo hay que reconocerse de la música sabe que tipo de música tu tienes y mete mano y yo a lo a lo personal la música que yo sé que 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 van a romper en la en la discoteca o a la hora de yo sé mi set yo siempre la marco en rojo yo sé que esa música que a la hora que yo yo la ponga yo sé que voy a romper entonces ya yo así la identifico la mayoría de mi carpeta la tengo así entonces ese otro punto tenemos una bachata aquí quien eres tu del Frank Reyes y dame veneno entonces que vamos a hacer vamos a tocarla vamos a sonarla vamos a sonarla esta sonando entonces aquí le estamos buscando el tiempo para la otra mezclada soltamos el loop y vamos subiendo poquito a poquito poquito a poquito tiene que estar pendiente que a veces se ve el tiempo ahí poquito a poquito bajé el bajo y ahí vengo bajo bajo volumen simple vamos a hacerlo de nuevo vamos a hacerlo de nuevo porque pasó muy rápido vamos a hacerlo de nuevo ok agarro mi loop siempre le he dicho en el video anterior que es mi preferencia el loop es mi preferencia no es que lo estoy mandando a utilizar pero no no es nada mal otra cosa lo que le iba a decir que se me había olvidado que le iba a decir que le iba a decir minutos atrás el DJ principiante olvídense del zinc el zinc el zinc el zinc el zinc el zinc es esto el zinc donde esta el zinc 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 ok es el zinc esto aquí el zinc funciona de esta manera el zinc el zinc es panovato por ejemplo esta canción dame veneno está 137 y tu le das el zinc y busca el vpin él solo eso no está eso no está yo lo voy a quitar lo voy a volver el zinc funciona de esta manera hoy le explico para tu encontrar el VPN rápido para que tu no estés moviendo el tiempo del controlador eso se ve muy novato demasiado novato se mira y mejor se ve más bonito tu buscando tu tiempo realizando tu lo tuyo manualmente entonces esto es el sim eso no va les recomiendo no va porque se va a ver demasiado novato del parte de ustedes bregar con el sim entonces te buscan su tiempo como yo lo busco y como todos los dj lo buscan para que se vean más profesionales y se vean más bien, entonces vamos a mezclar espérate que puse la música vamos a mezclar, vamos a mezclar y vamos a mezclar para enseñarles enseñarles bien la cosa porque así es que se debe de hacer ok, estamos buscando otro tiempo aquí bien esto es la música original soltamos ok vamos subiendo un poquito con la música anterior el volumen tiene que estar pendiente bajo bajo voy bajando el volumen poquito a poquito poquito ahí viene ahí viene y bajamos total y así es que se mezcla una bachata bachata merengue todo tipo de género así que se mezcla entonces que más le podemos mezclar para que ustedes vean que todo es igual ya le hemos mezclado una cuanta tipo de género igual mira vamos a mezclar un un revestón de estos de los viejos clásicos clásicos vamos a mezclarle para que ustedes vean que todo es lo mismo que aquí no jugamos aquí ni nada aquí es todo lo mismo todo entonces estamos buscando otro tiempo que el tiempo siempre tiene que ser igual recuerden que le dije no se puede subir ni bajar menos de 5 ni más de 5 menos de 5 ni más de 5 para que su mezcla se escuche bien y no se escuche muy acelerada ni tampoco muy lento entonces aquí está la voy a comenzar de aquí para que no me esté molestando el copyright ok la voy a comenzar de aquí ok subiendo el volumen y usted bajo y voy bajando voy bajando y viene simple o quizás me han preguntado en que momento yo tengo que cambiar en que momento tengo que hacer la transición en que momento tengo que hacer esto y esto mira yo a lo a lo a a mi manera a la misma manera no la mayoría de dijeros hace y creo que es la regla yo siempre mezclo después del segundo coro después del primer el primer viene el primer coro el primer rapeo coro y el segundo coro yo siempre mezclo ahí siempre la música un ejemplo va viniendo por ahí por la mitad por ahí por ahí yo vengo mezclando ya yo vengo haciendo mi transición siempre siempre yo mezclo después del segundo coro siempre viene el primer coro rapeo luego el coro y luego el segundo coro son tres coros perdón en cuatro coros viene el primer dos coros viene el primer coro segundo coro rapeo tercer coro y cuarto coro entonces en el cuarto coro ya ustedes van haciendo su su transición eh ya que más le podemos ver que es un merenguito vamos a ver vamos a ver un merenguito un merenguito un merenguito un merenguito un merenguito un merenguito tienen tienen que fijarse bien 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 para que no le sucedan errores en el transcurso de su mezcla entonces tenemos esta vamos a mezclarla vamos a vamos a vamos a buscar el tiempo disculpenme gente estaba mirando algo ok aquí volvimos vamos a buscarle el tiempo ahí me gusta ahí me gusta espera esa no esa no tiene un poquito ahhh aquí vamos a ver ok estamos buscando el el cue donde marque bien el cue entonces la música viene sonando por aquí a ver como se escucha ahí no 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 me gusta porque entra como muy 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 ligero ahí me gusta ahi me gusta ok vamos a buscar tiempo vamos a buscar el tiempo aquí estamos buscando el tiempo ya saben Ya saben Los truquitos que les he dado Aquí tenemos un merenguito Sufriendo por ella Y así vamos a hacer Tiramos sufriendo por ella Ahí es Le vamos subiendo el otro Vamos un poquito de bajo Un poquito, ahí viene la otra Ahí viene Suavecito No tienen que hacer muchas cosas Vamos a hacer de nuevo Vamos a hacer de nuevo Vamos a hacer de nuevo Tiramos Ahí viene Ok, ahí estamos buscando el tiempo Vamos subiendo un poquito Subiendo un poquito Que se sienta Un poquito de bajo le quitamos En total Vamos bajando Ahí Simple y sencillo Lo mismo Todo el tiempo lo mismo Entonces Este es el video por hoy Mi gente No se olviden Suscribirse Dale like Comentar Dejar su comentario En el video Y A ver De que podemos hacerle El próximo video Y ya usted sabe Mi gente Bendiciones Quiento lo dice Ya saben Nos vemos Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video